¡Oh! ¡Eres tan fuerte, Piro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bájame! ¡Siéntate a mi lado! ¿Seguro? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eres tan fuerte! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? No tengo ni idea. ¡Soy el hombre más fuerte! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Mira mis músculos, cariño! ¡Genial! ¿Cierto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Siempre voy a amarte! ¡Oh! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso fue maravilloso! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Tengo un regalo! ¡La quiero! ¡Eso es mi Prima! ¡Oh! ¡Dame eso! ¿Qué? ¡Qué, qué, qué! ¡No! ¡Oh, piro! ¡Sienta bien! ¡Oh, piro! ¡Viva! ¡Dámelos! ¿Estás seguro? ¡Piro! Yo le voy a enseñar. ¡Ok! ¡Prepárate! ¡Acepto el desafío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Exacto! ¡Oh, yo gano! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué sucede? ¡Vamos a bailar! ¡A mi pie! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué puedo hacer? ¡Me encanta bailar! ¡Señor! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Qué? ¡Esto es para ti! ¡Seamos amigos! ¡Dame la mano! ¿Qué? ¡Eres un tramposo! ¡Mira! ¡No se te ocurra acercarte más a mí! ¡Perdedor! ¿Qué? ¿Otra bromita? ¡No puedo! ¡Viva, viva! ¡Piro! ¿Qué? ¡Oh, es tan genial aquí! ¡Mira! ¿Puedes ganar una lucha para mí? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Ahora es tuyo! ¡Gracias, cariño! ¡Buen disparo, hermano! ¡Piro! ¿Por qué no ganas algo para mí? ¡Sí, claro! ¡Mira lo que has hecho! ¡Debes tener más cuidado! ¡No, lo siento! ¿Qué sucede? ¡Esa serpiente es tan linda! ¡Sí, no te preocupes! ¡Yo la traeré para ti! ¿Puedo jugar? ¡Por supuesto! ¡Sólo observen estos músculos! ¡Sí, lo logré! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Piro! ¿Qué tal si ganas algo para mí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Pobre Piro! ¡Está vivo! ¡Bueno, continuemos! Oye, ¿no piensas llevártelo? ¡Vamos! ¡Vuelva pronto! ¡Estoy tan feliz! ¡Mira los globos! ¡Los mejores globos para las señoritas! ¡Por favor! ¿Vamos a tomar una? ¿Por qué no? ¡Por supuesto! ¡Uno! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Guau! ¡Dieciséis, diecisiete, dieciocho! ¡Eres el mejor! ¡Bueno, te los has ganado! ¡Piro! ¿Qué? ¡Ay, ok! ¡Pescar es divertido! ¡Auch! 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 ¡Uy! ¡Oh, vaya! ¿No sabes cómo hacerlo? ¡Bah! ¡Date vuelta! ¡Auch! ¡Lo siento! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, mira! ¡Algodón de azúcar! ¡Puedes ganarlo! ¡Por favor! ¡Claro que tendrás tu algodón de azúcar! ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! ¡Disfruto! ¡Delicioso! ¡Tienes que conseguirme ese algodón de azúcar! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡Piro! ¿Y cómo funciona esto? ¡No, lo arruinaste! ¡Todo mi trabajo! ¡Poosh! ¡Oh, mira! ¡Una rueda de la fortuna! ¡Vamos para allá! ¡Ok! ¿Por qué no? ¡Vamos! ¿Qué hay de nosotros? ¿Por qué no podemos ir hacia allá? ¿A qué te refieres? ¡Por supuesto que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, no! ¡¿Qué hice?! ¡Llegó nuestra hora! ¡Soy demasiado joven para ir al cielo! Escucha, todo estará bien. No te preocupes. Escucha, creo que tengo una idea. ¡Dame eso! ¡Ah! ¿Por qué? Espera y lo verás. ¡Vamos, querida! ¡Ok! ¡Ok! ¡Es hora de irnos! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Ay, vamos! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡Abrázame fuerte, por favor! ¡No me sueltes! ¡Ay, todo va a estar bien! ¡Oh, no! ¡Oh, Piro! ¡Eres tan valiente! ¡Lo siento! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Oh, qué pasa! ¡Ah, te pedí que te vistieras bien! ¡Este lugar es muy elegante! ¡Ah, está bien! ¡Te arreglaré ahora! ¡Bien! ¡Solo un poco por aquí! ¡Y otro poco por allá! ¡Oh, ahí viene! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Te ves estupenda hoy! ¡Las damas primero! ¡Muchas gracias! ¡Deberías aprender de él! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh! ¡Ah, qué hermoso lugar! ¡Vaya! ¡Qué pastel tan asombroso! ¡Toma asiento! ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Eres un caballero! ¡Saca mi silla! ¡Sé un caballero! ¿Quién me está llamando? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que me caí? ¡Eres tan fuerte! ¡Lo siento! ¡No quise que sucediera! ¡Perdón! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, vamos a brindar! ¡Te amo! ¡Y yo te amo a ti! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Salud! ¡Oh! ¡Sal y pimienta! ¡Necesito agregarle tan solo un poco! ¿Qué está pasando? ¡Qué mal educado! Creo que algo se atascó en mi diente. ¡No! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Oh, no! ¡No voy a sobrevivir a esto! ¡Pero qué irrespetuoso! ¡Oh, no te preocupes, querida! ¡Vamos al baño! ¡Ay, vamos! ¡Ay! ¡Ay! Mi jefe me está llamando Lo siento, debo contestar, solo un segundo Bueno, ya que todos se fueron ¡Mesero! Tráigame este pastel, por favor Un segundo, por favor Gracias Qué bueno que se haya ido Estaba poniéndome nervioso ¡Pastel! ¡Viva! ¡Qué asombroso! Lo comeré antes de que todos vuelvan Por supuesto, jefe, haré todo lo necesario Hasta luego ¿Ves? Retocamos el maquillaje y mejoró Pero qué delicioso pastel ¡Ay! Estoy lleno ¿Qué sucede contigo? ¡Eres tan descorte! Cariño, ya estás aquí Mira, qué delicioso pastel Prueba un poco, ¿sí? ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes!